En este vídeo tenemos el entrenamiento de Cebam con su preparador Henny Rambud, que es quien llevará las riendas de su último entrenamiento de hombro antes de la Olimpia. El método de entrenamiento que más lleva Henny Rambud ya sabes que es el F77, que consiste en hacer 7 series al final del entrenamiento del músculo que se quiera trabajar, haciendo repeticiones controladas, con un descanso de 40 segundos entre series, y que el ejercicio que elijas no sea multiarticular, como sentadilla, press banca o alguno así. En este caso, al ser un entrenamiento justo antes de la Olimpia, pensad que no van a hacer ninguna locura. No van a usar un peso exagerado los ejercicios para evitar cualquier posible acercamiento a una lesión. Comienzan con press de hombro en máquina. Continuamos con elevaciones laterales en máquina. Seguimos con más press de hombro, pero esta vez con mancuernas. Y aquí lo máximo que usa Cebam son las de 40 kilos, ya que para él ese peso es realmente ligero, aunque muchos no puedan ni levantar ese peso aún. Pero quien sea seguidor cercano de Cebam sabe de lo que es capaz de levantar en circunstancias normales, y esto para él es puro bombeo. Incluso le baja un poquito de peso en las siguientes series. Además, Henry Webwood afirma que están trabajando en una excéntrica más lenta, ya que proporciona un gran estímulo al músculo. Siguiente ejercicio, elevaciones laterales en polea baja. Ejercicio que debéis de incluir en vuestro entrenamiento de hombro, al menos a mí, me gusta mucho. Y Cebam se quita el pub cover y fijaros cómo estaba a 6 días de la Olimpia. Menuda locura. No me digáis que en esta pose no parece un maldito open. Que por cierto, mucha gente nueva está llegando al mundo fitness, y muchos adoradores de Cebam que todavía no saben ni lo que es una mancuerna, comentaban decepcionados en muchas publicaciones de la Olimpia, que pensaban que había ganado Cebam el Mr. Olimpia. En lugar de Harry Chupan, y en muchas publicaciones donde Chupan aparece como ganador, muchos usuarios preguntaban por Cebam. Y el caso es, señores, que Cebam es de la categoría Classic Physique. Una categoría distinta a la de Harry Chupan, y ambos han sido ganadores de sus respectivas categorías. Siguiente ejercicio, elevaciones frontales en polea baja. Te van posando un poquito. Otro ejercicio curioso, pájaro unilateral en polea baja. Este ejercicio lo probé el otro día, ya que precisamente lo vi en este vídeo, y sinceramente, me dio buenas sensaciones. A diferencia de mi gym bro acompañante, que no llegó a gustarle tanto. Fijaros cómo se ve el desgraciado. Siguiente ejercicio, aperturas inversas en máquina. Este, literalmente, es mi ejercicio finisher en mis entrenamientos de hombro. Fijaros cómo se ve este maldito perro desde atrás haciendo el ejercicio. Por cierto, menudas estrías tiene en la parte superior de su pecho. Holy shit. Y para ir acabando el entrenamiento, le mete un poco de lo que viene siendo gemelín. Y eso ha sido básicamente todo el entrenamiento. Recuerda dejar tu me gusta. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte el mejor contenido fitness. Y nada más. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!